¡Hola amigos de Retweet! Me llamo Aniela Martínez y soy estudiante de comunicación en la FESA Catlán. Hoy les quiero hablar sobre un complemento a una aplicación muy popular que se va a conocer a mediados de julio. Si no la han adivinado, está hablando de Pokémon GO. Es una aplicación de realidad aumentada que te permite atrapar monstruos de bolsillo en el mundo real, retomando la temática de la serie y el videojuego de los 90 que nos dejó personajes tan entrañables como Pikachu, Charmander, Bulbasaur, etc. Y bueno, realmente hoy de lo que vamos a hablar es de la pulsera llamada Pokémon GO Plus, la que te puede ayudar a encontrar algunos de estos monstruos o obtener premios sin necesidad de exponer tu celular. Esta pulsera se usa de una manera muy fácil, simplemente te la colocas y por medio de vibraciones que de emitir, puedes saber si encontraste algún Pokémon o estás en alguna Poképarada. Va a emitir una vibración cuando pases por una Poképarada. Y sin necesidad de que saques tu celular, puedes presionar el botón que va a tener al centro y vas a obtener los premios que ella te dé. Y si emite dos vibraciones es porque encontraste algún Pokémon. Si este Pokémon ya se encuentra en tu lista de Pokédex, no es necesario tampoco que saques el celular, ya que simplemente presionando ese botón puedes lanzar la Pokébola para atraparlo. En cambio, si este Pokémon no se encuentra en tu lista de Pokédex, debes sacar tu celular para intentar atraparlo. Esta es toda la información que se tiene hasta el momento de este accesorio. Espero que esta información haya sido de utilidad para que puedas atraparlos a todos. No olvides seguir las cápsulas de Social Media Catlan a través de Retweet. ¡Gracias!